Barbie, mira, te digo... No, 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 la tenía... Barbie, te mandaron carta a vos también. ¿Eh? ¿A mí? Sí. Te mandó... Bueno, yo ya sé quién, burlando. No. En serio. Está jodido. Sí. Está ahí atrás del número. No. ¿A dónde? Uy, no, me pongo toda nerviosa. ¿A dónde? ¡No! ¿Viste cómo es la cosa? ¿Viste cómo es la cosa? No, no te la puedo creer. Esperá que termine su carta a él. A ver si burlando te pone como la esposa. Te mandó carta burlando. A ver cómo sigue. Decime cómo sigue, Lucas. Dice, es inexplicable ese sentimiento de cuando ves a una persona por primera vez y te das cuenta que ese ser te va a cambiar la vida. Que a partir de ese momento no vas a poder dejar de pensar en él y en un segundo te imaginás la vida junto. Yo creo que al que no le haya pasado eso no conoce el amor. Te amo, te quiero, te respeto, te admiro, te acompaño siempre. Gracias por ser el mejor padre y esposo y gracias por darme lo más hermoso de la vida a Mateito. Siempre los tres juntos, Lucía. ¡Qué lindo! Bien, Lucía, ¿eh? Escuchame, Lucas. Barbie, ¿vos te la podés guardar también o si querés la leés? Pará, burlando piensa que está en un juicio. Me mandó un montón. Mirá, larguísima. Pero qué, claro, qué... Pensó que es una legato, no sé. Pero qué es una legato, pero claro, a ver... A ver qué dice... Ay, pará, estoy muy nerviosa. Será justicia creo que puso a lo último, ¿eh? Empieza con carta documento acá. A ver... Uy, pará, no, estoy muy nerviosa. Bueno, no, si querés te la guardá. Él la quiso leer. Lucas la compartió. La verdad, también a él le gustaría escucharla a uno, Lucas. ¿Sos chuma vos un poco? Un poquito. Yo también, es bueno, por eso. A ver... Es larga, no sé. A ver qué dice. Bueno, dice Barbie. Han sido tantas las veces que he sentido que con vos no se puede. Nah, en serio. Bueno, pero... ¿Qué joda? No. Como tantas las que siento que sin vos no puedo. Sin vos no despierto. No comienzo, no arranco, no respiro. Se podría decir una y mil cosas más, pero ninguna alcanzaría. Todas las que se quedarían en el camino, todas tendrían un corto recorrido. Y serían mezquinas para lo que me pasa con vos. Compañera al más absoluto sentido de las palabras, pero desde el amor, desde la confianza y desde esa sensación única que hace cada día sea diferente. El destino ha demostrado que en las malas es enorme. ¡Ay, no, basta! Nunca pensé que... Si querés te la guardás, Barbie. No, pará, no, porque está buena. Así de haber pensado en el hombre que le hizo su amor del palacio del Tak Mahal, que era poco, que vos sos más que un anillo de bodas, me he propuesto, si vos querés, continuar en esta montaña rusa que ha hecho de mi vida tan diferente, tan plena, llena de amor y felicidad. Y vuelvo al principio. Con vos a veces siento que no se puede. Sí. Que nadie puede. Que nadie puede con vos. Pero siempre gana la sensación, el sentimiento que sin vos yo no puedo. Fernando Burlán. Por favor, no, te digo Lucas y Barbie, dos corazones, por Dios.